Para ti, que quieres aprender una poderosa oración para que la persona que deseas no pueda acostarse con nadie más, sino contigo, este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer, así que no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Iniciamos al instante. Dios Afrodita, te invoco para que mi ser amado no pueda acostarse con otra persona que no sea yo. Acude en mi ayuda y dame el dominio para que yo pueda manejar los pensamientos de mi ser especial. Intranquilízale, si no está a mi lado, y conquístale con mi amor diariamente. Pon nuestros caminos juntos, para que en ellos no se crucen otras personas. Encanta su espíritu para que así siempre tenga su vista puesta en mí. Conjuro todos sus sentidos para dominarlos. Que su pensamiento me pertenezca. Que su juicio dependa de mí. Que su espíritu vivo y su voluntad solo se dejen dominar por mí. Ofrezco esta oración para que estos sentidos me pertenezcan, y sea yo quien me adueñe de ellos. Y así, en su camino no se pueda cruzar nadie más, y no se pueda acostar con otra persona, que solo desee estar conmigo. Cierra los ojos de mi ser amado a los encantos de otras personas, y fija su mirada en mí, para que solo quiera arder de pasión conmigo. Para que no se quiera ir detrás de nadie más. Que me desee tanto y más de lo que yo lo hago. Que su deseo y su pasión crezcan día a día, y quiera derrocharlas conmigo. Dios Afrodita, concédeme el dominio que tanto te ruego, para que mi ser amado no pueda sentir ningún deseo pasional por nadie más. Que no pueda comer ni dormir si me tiene lejos. Que no sea feliz sin el pensamiento puesto en mí. Que me llame en todo momento, y a cada instante. Que no se pueda alejar de mí ni un solo segundo. Que sus pies le traigan a mí rendido de amor y de interés. De deseo por tenerme cerca. Desesperado por escuchar mi voz, y por sentir mis labios. Atraído por mis encantos, ofreciéndome todo lo que yo le pida. Deseoso, arrepentido y humilde. Dispuesto a entregarme todo su amor, su respeto, su cariño, su tiempo y su comprensión. Alagándome con sus besos y sus caricias. Completamente dominado. Pues yo seré quien despierta su deseo, y quien le brinda felicidad. Yo le ordenaré que haga lo que consideré justo. Ata sus deseos a mí, para que sea yo la única dueña de su pensamiento, y de su actuar. Y así no permitir que se acueste con otras personas. Quiero ser la persona por la que arde de pasión en su cama. Por eso te pido, Dios Afrodita, que me permitas orientarlo correctamente. Que me des el poder amplio y suficiente para que sea yo la única persona que puede dominarle. Que cuando me vea, se desviva de amor por mí. Y que no tenga ni la menor intención de estar con otra persona. Que sus deseos mueran, y se acaben cuando terceras personas se presenten ante él. Te pido que me ayudes. Que me orientes por el camino correcto. Y que me brindes la sabiduría necesaria para saber actuar. Necesito de tu ayuda. No me desampares en este momento, en el que acudo a ti, con mi corazón completamente abierto, y la fe dispuesta, en que tú me ayudarás. Te pido y te ruego que escuches mi súplica, y que la atiendas. Tú, que eres la dueña de la pasión, y eres la dominadora especial de sentimientos, te pido que me regales un poco de ese don, para que yo pueda dominar a mi ser amado. Para que sea yo quien atraiga con mis encantos a la persona que siempre he deseado. No permitas que otras personas se interpongan en nuestro camino. No permitas que mi ser amado se acueste con otras personas. Bríndame el dominio sobre su cuerpo. Dirás el nombre de tu ser amado. Tu amor y tu cariño serán sólo para mí. Mi presencia te es atractiva, y mi mirada te sugestiona. Mi voz te domina, y cuando miras mis ojos, se ciegan los tuyos. Mi voluntad es la tuya, por eso te dominaré, y te traeré junto a mí, completamente manso y de rodillas, pues sólo desearás estar conmigo. No podrás acostarte con otra persona, pues no sentirás el deseo mínimo para hacerlo. Tu atención estará siempre puesta en mí, y serás lo que yo decida que seas. Dominaré tu juicio y tu voluntad, y enfocaré tu amor y tus sentimientos sólo hacia mí, pues la diosa Afrodita me brindará el poder y la sabiduría para saber manejarte. Con la ayuda de la diosa tendré el poder para dominar tus deseos. Ella apartará de tu camino cualquier obstáculo que te esté impidiendo venir a mí, y alejará de ti a cualquier persona que llame la atención en tu vida. Sólo tendrás ojos para mí, y yo seré la dueña de tu juicio. Por eso, actuarás como yo le desee. Tu pensamiento se fijará al mío. No podrás tener tranquilidad estando lejos de mí. Durante todo tu día, pensarás en mí, y no podrás sacar mi imagen, ni mi nombre de tu cabeza. En las noches, tus sueños serán conmigo. Inspiraré tu vida día a día. Desearás despertar, y venir corriendo a mí, a cumplir todos esos sueños que se mueven durante la noche en tu cabeza. Sólo yo podré hacerte feliz. Por eso, siempre estarás a mi lado, y permanecerás junto a mí. Me amarás con locura, y me desearás con ansias locas. Con la ayuda de la afrodita te ato, para que sólo me ames a mí, para que sólo sientas deseos por mí, para que nadie más despierte en ti los sentimientos que yo despertaré. Tu corazón, cama, y pensamientos serán sólo míos. Realiza esta poderosa oración durante quince días consecutivos. Aquí te dejo una grandiosa oración, para que la persona que deseas te ame, y te dé su dinero. Nos encontramos pronto.